Hay dos factores importantes, los factores exógenos y los endógenos, los que nosotros propiciamos y creamos, y los exógenos que son los que crean el ambiente que nos rodea. Mira, yo tengo varios factores exógenos que son mis exes, porque yo a veces sueño que estoy peleando con alguien y de repente volteo y se materializa la cara de alguna de exnovia mía. ¿Y son ellas? Y son ellas, entre es una o a veces son hasta dos, y yo me pregunto, ¿qué estoy peleando? ¿Tengo algo atorado? ¿Es algo para el futuro? ¿Qué quiere decir cuando uno está recorrando estas viejas relaciones? Te persiguen, hijo. Me persiguen en los sueños, porque la realidad no. Imagínate, los sueños con él no tienen ningún significado importante si no leemos el contexto, pero a veces cuando rompemos con alguien siempre queda ahí un trauma o una situación que se complicó y no se pudo resolver. ¿Y qué pasa cuando no están relacionadas con una persona que conocemos? Por ejemplo, yo le estaba contando a la productora que yo tuve muchos años, y ya no la he tenido, pero la recuerdo hace relativamente poco, que yo estoy adentro de un tablero de ajedrez gigante, y estoy viendo las piezas moverse, y de repente... Oye, oye, eso está muy... Está muy loco. No, espérate, porque atrás de las piezas, de repente, empiezo a ver explosiones nucleares, y todo el tablero explota. ¡Ay, mi hijo, ¿qué se tomó antes de acostarse? Y desde chiquito, fíjate, desde que era un niño, que yo no creo ni que tenía conciencia ni del ajedrez, ni de las bombas nucleares. Fijaros que el ser humano en su inconsciencia o subconsciencia puede generar un aura de esquizofrenia, es decir, puede haber cosas... No, perdón, no quiero decir que sea esquizofrénico. Me refiero a que la mente es capaz de imaginar millones de cosas, cosas impresionantemente surrealistas pueden ser. Pero, ¿cómo saber qué es lo que nos está diciendo este sueño? Digamos que ahí hay tres factores que pueden ser analizables. No todos los sueños se pueden analizar. Por ejemplo, tú estás en el centro del tablero, tú eres el que estás ahí. Digamos que tu subconsciente te está preparando, ¿vale?, por el tema del ajedrez, a cambios revolutivos en tu vida. ¡Oh, guau! Cambios grandes de desplazamiento, de trabajo, de sentimental, de muchas factores. ¡Uy, pues has tenido varios desplazamientos, mi hijo! He tenido varios desplazamientos. Este a mí me pasaba mucho hasta que me tiré en paracaídas y dejé de tenerla, que era volar. Yo volaba mucho y me tiré en paracaídas y dejé de soñar. Volar significa como que quieras tener control de todo lo que pasa a tu alrededor. ¿Ah, sí? Sobre todo pasan personas muy inteligentes y muy eficaces en su vida. Eso es cierto, eso es cierto. Eso es verdad. Yo me voy al taller, fíjate. Pues ahí se ven, pues, déjame, vamos a dormir. Me voy a arreglar un... ¡Muy a tu raya, eh! ¡No te pases! ¡De aquí para allá! ¡Ah, sí! ¡Oye, muchas gracias por su... ¡Gracias, Tony! ¡Muy a tu raya, te para allá! ¡Muy a tu raya, te para allá! ¡Hacemos un ladito, pues! ¡Véngase, doctor! ¡Véngase, véngase! ¡Aquí le hacemos cancha! ¡Exacto! ¡Vamos con Brancisca! ¡Ay, Dios mío!